¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de la revista Latinos? Estamos acá en la Casa Blanca aquí en Washington y el tradicional árbol de Navidad ya ha sido encendido. La semana pasada se lo colocó y pues el viento hizo que caiga. Ahora ya luce normalmente como es habitual aquí en estas fiestas de fin de año. El árbol de Navidad acá es parte, se podría decir, de la tradición que tiene Estados Unidos, la Casa Blanca, Washington, para celebrar la Navidad. Para también observar que hay unos árboles pequeños alrededor del árbol principal que representan los estados que conforman Estados Unidos. Así, de esa manera aquí en Washington ya se vive la Navidad 2023. Les dejo con estas imágenes de la revista Latinos a propósito del encendido, del encendido del árbol de Navidad de la Casa Blanca. El 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 árbol de Navidad de la Casa Blanca.